Voy a tirar este coche al agua para ver qué pasa. Esto suena más a ciencia ficción que realidad, pero este es el BYD Young One U8. Es un todo el terreno premium que tiene la capacidad de sumergirse como un submarino y navegar. ¿Cómo es posible? La estanqueidad del coche es clave. El U8 tiene un sistema de sellado increíble, logrando que todo su interior y componentes electrónicos queden completamente protegidos al sumergirse. El dispositivo de mensaje, ¿qué? ¡Wow! La calidad de este cacharro es impresionante, se ve en cada detalle. La compañía detrás del Young One es BYD, la primera marca china en entrar al top 10 global. Y este 2024 supera marcas como Nissan y Suzuki, con más de 3,21 millones de vehículos vendidos hasta la fecha y 320.000 unidades en mercados internacionales. La tecnología de propulsión eléctrica del Young One U8 es la plataforma E4, de cuatro motores eléctricos independientes. Este sistema tiene la capacidad de adaptarse para funcionar bajo el agua. Los motores en las ruedas generan suficientemente empuje para que el coche se desplace en el agua como si fuera un vehículo anfibio. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué locura! El control DISSAS 4 se encarga de la estabilidad de la plataforma para que puedas hacer lo que quieras. Por ejemplo, girar 360 grados o incluso moverse de lado. Además, el U8 está equipado con sensoros avanzados y un sistema de evasión que te permite manejarlo con precisión mientras flota. ¡Oh! La estabilidad es impresionante. Totalmente hermético adentro. No ha pasado nada. Ni una gola. El Young One U8 es un coche que no solo domina el asfalto, sino también el agua. Me encanta el logo de Young One, la marca de lujo de Vivo ID. Porque está inspirada en la estructura central china y representa a la energía. Un factor clave en el desarrollo de coches más sostenibles. Y Vivo ID además está colaborando con proyectos mundialmente reconocidos. Son con el juego de Wacom y es esponsor oficial de la Copa América y la Copa de Europa. No sé ustedes, pero esto me tiene alucinado. ¿Qué te parece el Young One U8? Suscríbase al canal porque esto recién empieza. ¡Chau!